Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar un Custom Kernel para vuestro Xiaomi Redmi Note 5 Es aplicable a cualquier Android, simplemente lo único que varía es el archivo a la hora de flashearlo Bien, lo primero de todo que es un Custom Kernel, bueno pues es el núcleo o la parte central del sistema operativo Es el que hace intermediario entre el software y el hardware y donde se encuentran absolutamente todos los drivers Pues bueno, pues tanto la pantalla, cámara, bluetooth, memoria, USB, wifi, el audio, el micrófono, no sé por ejemplo la carga, la CPU, etc. ¿Para qué se suele cambiar? Pues bueno, imaginaros que el terminal hacía memoria, no me acuerdo Imaginaos que la CPU, ¿vale? del Redmi Note 5, el procesador está a 1,8 o 2,2 GHz Entonces se le suele hacer overclock, ¿vale? se le suele aumentar la frecuencia para que el dispositivo llegue a 2,4, 2,6 O si tiene 1,8, 2,2, 2,4, para que vaya muchísimo más rápido Esto es para la gente exigente que a lo mejor quiere más potencia de la que trae de fábrica Por si quiere jugar a juegos, etc. Incluso se puede subir el volumen general del dispositivo o la ganancia del micrófono Esto luego lo veremos con un programita que se llama Kernel Manager, si no me equivoco Y bueno, luego iremos viendo las opciones que tiene y bueno, algunas cosas a modificar, otras no Pero bueno, cuando tenemos un teléfono de fábrica, la compañía, en este caso Xiaomi, lo que hace es dejar una frecuencia normal Una frecuencia en la cual es un rendimiento equilibrado, tanto de batería como de audio, etc, etc, etc Entonces la gente, los desarrolladores, lo que hacen es coger ese Kernel, modificarlo Obviamente le ponen su nombre Y van toqueteando cositas que, bueno, ellos dicen, pues porque el volumen tiene que estar al 50% Si se lo puede subir a un 70% y no distorsiona Entonces van cambiando las cositas Yo no suelo cambiarlo, básicamente porque, bueno, suele estar la ROM y poco más He probado algunos, el Pure Caf, el Kangaroo, bueno, he probado unos cuantos Tampoco es que me haya dado unos resultados para yo tener que estar siempre con uno, cambiando o actualizando Pero bueno, os lo traigo por si alguien le interesa y quiere cambiarlo y listo La instalación es muy sencilla, simplemente tenemos que tener instalado el TWRP en su última versión Y bueno, os voy a enseñar, bueno, donde viene especificado que Kernel tenéis Yo en este caso tengo la Xiaomi EU, entiendo que viene el Kernel de fábrica porque no se lo he cambiado Nos vamos a ajustes, nos vamos a mi dispositivo y nos vamos a todas las características que están aquí abajo Bien, y donde pone, versión del Kernel, este es el Kernel que trae por defecto a Xiaomi EU, ¿vale? En este caso, pues bueno, no sabría deciros cuál es en sí o cuál es el que utilizan Pero es el que viene de serie cuando instalas la ROM Nosotros vamos a instalar el Kangaroo Esto os lo voy a dejar en la caja de descripción Lo he cogido al azar, ¿vale? Para hacer el vídeo, no es que sea el mejor ni el peor ni nada Simplemente lo he cogido, me ha gustado y lo he puesto Os dejaré, o estará saliendo en pantalla seguramente, todas las novedades que trae este Kernel, ¿vale? Cada uno que le eche el vistazo que quiera, si le interesa que lo instale y si no, pues nada Yo simplemente me voy a dedicar a haceros la instalación para que veáis cómo funciona Bien, dicho esto, vamos a ir al Magix En este caso yo ya lo tengo instalado Me va a servir para entrar en el TWRP más rápidamente Y, les voy a adquirir las rayitas y entrar en modo Recovery Es muy sencillo, ¿vale? Que me estaréis viendo ya que estoy ya medio rapadete de la calor que hace en verano Y lo que os digo Traen muchísimas cosas a la hora de poder instalarlo Cosas que a lo mejor son interesantes para vosotros algunos He leído compatibilidad con el Dual Show de PS4 He leído que se le puede subir la ganancia al micrófono El volumen general de positivo Bueno, hay muchísimas cosas Mi recomendación es que siempre hagas un Backups de la ROM, ¿vale? O sea, le das a Backups Marcas Estas opciones A ver, me lo existe en imagen Puedes marcar todas estas que están aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, marcamos Aquí no sabía si estaba la tarjeta SD No me acuerdo Datos Vale, excluir almacenamiento Bueno, marcáis Las únicas que no tienen que estar marcadas es Vendor, Images y System, Images Las demás, todas Yo por lo menos os lo recomendaría esas Vale, una vez que hagáis el Backups Bueno, seleccionáis donde queréis hacerlo Deslizamos y hacemos el Backups Hay gente que coge y directamente no le hace el Backups a la ROM Sino que directamente lo único que le hace es el Backups a donde se suele instalar, en este caso, el tema del Kernel Yo simplemente suelo hacer la ROM completa O sea, no me supone nada De hecho, ya tengo copias de seguridad Y listo Pero bueno, cada uno que lo haga la forma que quiera Y listo Y en este caso ya os digo Prefiero marcar todas las opciones y recuperarlo absolutamente todo Que ir simplemente haciendo un Backups de la opción del Kernel Yo ya os lo digo, que cada uno puede hacer lo que quiera Pero que bueno, en este caso Que yo os digo Que cada uno es libre de hacer lo que quiera Bueno, dicho esto Vamos a descargarnos el Kernel que queramos Obviamente que sea para tu dispositivo Que sea compatible con la versión que tengas Y con el TWRP Yo en este caso tengo el último TWRP que ha salido El 3.3.1-0 Que es el TWRP de Android Pie Bien, vamos a Install Vamos a buscar Yo lo tengo la tarjeta SD Vosotros buscad la carpeta que queráis Yo lo tengo aquí abajo Que es el Kangarux Y la versión 5.1 Bueno, pues si le doy aquí Lo flasheo Esperamos Suele tardar relativamente poco ¿Vale? No suele tardar mucho Y ahora cuando reiniciemos el dispositivo Vamos a ver que ha cambiado Y que podemos hacer Y que cositas trae Etcétera, etcétera Yo no me sé completamente, absolutamente todo Lo que pueda traer un kernel Básicamente, pues bueno Como no he listado Tampoco me he empapado mucho En ese sentido Porque ya os digo No suelo usarlo mucho Pero os voy a enseñar Junto al programita que os digo Cómo se hacen algunas cosas Aunque no os recomiendo toquetear nada Porque si lo han toqueteado Los desarrolladores Será por algo Será porque han encontrado mejor La configuración óptima Para dejarlo Más o menos en un equilibrio De los que yo ven Que no es nada arriesgado No os pongáis a toquetear Todas las opciones Porque he visto gente Que se mete en el programa Empieza a toquetear un montón de cosas Y luego, bueno Pues la lea parda Y no sabe lo que está toqueteando Bien, voy a ir al Play Store Voy a buscar A ver Kernel Manager Y es este que está aquí, ¿vale? El Kernel Auditor Roots Descargamos Y lo instalamos Por cierto Me mola muchísimo El nuevo Play Store La verdad que está muy bien Un dato que dejo Si no, pues os recomiendo actualizar Le dais permiso de usuario root Y aquí vais a ver Absolutamente todo lo que trae ¿Vale? Se le ha subido la frecuencia Tiene bastantes cositas A la hora de toquetear Y bueno, pues cada uno Ya os digo que Es una cosa Que yo no suelo toquetear mucho ¿Por qué? Porque os lo digo Si viene de fábrica Es porque está ya Pues bueno Más o menos optimizado ¿No? En ese sentido General La pestaña de Bueno, pues La frecuencia Y vemos todas las temas De Como si fuera el timeline ¿No? Por así decirlo Del tiempo de actividad Del dispositivo Y demás Vamos a darle A Dispositivo Vais a ver Pues bueno Todo lo que está aquí ¿No? La versión que tenemos Etcétera, etcétera ¿Vale? Que va a la huella digital El gesto de arranca Que tenemos Le damos a memoria Pues bueno Vemos todo el tipo De las memorias Y demás Pero a lo que yo quiero llegar Es el tema de por ejemplo La CPU Aquí hay cosas que se cambian ¿Vale? Como la frecuencia máxima Que está a 2.2 La frecuencia mínima A la que tiene que llegar El terminar El gobernador El perfil que tiene En este caso Han puesto el El Eschedutil ¿Cómo? Eschedutil O sea Nombres son rarísimos ¿Vale? Después por ejemplo Bueno pues ya os digo Los núcleos que están activados La frecuencia máxima y mínima Que tienen que tener Según la CPU Etcétera, etcétera Yo esto no toqueteaba Absolutamente nada ¿Por qué? Insisto Porque si lo han toqueteado ellos Pues bueno Será porque está Compensado en ese sentido Tiene un regulador de temperatura Activado Si nos vamos a la GPU Pues bueno Vamos a ver La frecuencia A la que está trabajando Si nos vamos a la pantalla En este caso Pues vamos a ver Los colores Por cierto Podéis cambiarlos Imaginaros que tenéis No sé Mucho contraste O podéis Si sabéis los valores Toquetearlo La intensidad de saturación Se suele cambiar mucho Es más Creo que en XDA Había un programita Y un módulo para Magis El cual tú podías cambiar En ese módulo Pues la saturación Desde aquí podemos hacerlo Directamente El valor de la pantalla El contraste de la pantalla Y lo que os decía En el tema del sonido Viene la ganancia De los auriculares Imaginaros que Suenan muy pobres Los auriculares que tenéis O son muy bajitos Podéis subirle un poco más La ganancia Y el micrófono Imaginaros que lo dedicáis Para hacer podcast O simplemente para grabar O en los vídeos Sale un audio muy triste En ese sentido Entonces podéis subirlo Evidentemente No lo subáis a tope Pero si por ejemplo Y dándole al más Y subir en uno en uno Y luego aplicarlo Para que se haga En el inicio Siempre lo tengáis que hacer Uno por uno Después el tema De la batería Es que os digo Que tiene muchas cosas Tiene carga rápida USB ¿Vale? Entonces podemos Ir modificando las cosas Si yo quiero carga rápida USB Le doy y lo aplico al inicio ¿Vale? Después por ejemplo Bueno Los planificadores Que se suelen poner Esto está todo toqueteado Por los desarrolladores Insisto No toquetéis cosas Que no sabéis Y si queréis Pues alguna función Pues bueno Os vais directamente Al post de XDA Que os dejaré aquí abajo Donde he sacado el kernel Y ya pues Le vais a preguntando Al desarrollador Que oye Pues yo quiero tal O quiero cual O lo que sea Los perfiles Si son muy agresivos Si son no Memoria virtual ¿Vale? Es que ya os digo Yo así A grosso modo Tampoco es que Os puedo decir Absolutamente Cada apartado Yo no soy desarrollador Obviamente Si no estaría haciendo Otro tipo de vídeos Pero si que hay cositas Que se pueden Pues ya os digo Activar Que tampoco tengan mucho riesgo La intensidad de vibración Como por ejemplo El sonido El tema de la saturación De la pantalla Hay cositas Que bueno Más o menos Dices tú Oye esto me suena ¿No? Esto y tal y cual Entonces hay cositas Que si me suenan De cuando por ejemplo Estaban los Los vídeos Y demás Ahora por ejemplo Me está diciendo Que en el Init Pues está el Dolby Que lo tengo instalado Entonces hay cositas No sé El TWRP Es que tampoco Sabría deciros Al 100% Que toquetear Y que no Esto es una cosa Que bueno Si estáis siguiendo El hilo de XDA Y por ejemplo El desarrollador Saca una actualización Y pone Oye pues simplemente Esta actualización Lo único que tienes Es que Si os vais a la parte De No sé Por ejemplo Vamos a A la parte De planificador Lo que he hecho Es cambiar Este Por otro ¿Vale? Y os lo dirá El desarrollador O no hará falta Que hagáis la actualización Que si no Que directamente Lo pongáis vosotros O ha encontrado Una anomalía O la batería La vive demasiado No entra en Deep Sleep Que es en modo sueño Y consume mucha batería Etcétera Etcétera No sabría deciros Cuál es mejor Ni cuál es peor Insisto No estoy todos los días Utilizando Kernel Ni muchísimo menos ¿Vale? Entonces directamente Yo lo que hago es Los pruebo unos días Que me da buen rendimiento De batería y demás Y sin problemas Yo lo he tenido Y me ha ido muy bien En tema de batería No ha bajado O sea No ha drenado mucha batería Y después por ejemplo Pues bueno Tampoco he notado mucho Tanto a la hora de Cuando está en modo sueño O sea Cuando tenéis bloqueado El dispositivo Que haya chupado Muchísima batería Ni nada Creo que me habrá consumido Dejándolo a las 12 de la noche Y despertándome a las 8 de la mañana Pues habrá consumido un 5% Tampoco es mucho Ya os digo Porque como siempre Están las aplicaciones Trabajando por detrás A lo mejor el tiempo del widget Seguro que se me hubiera puesto A quitar cosas Hubiera durado muchísimo más Pero bueno Insisto Tampoco soy un experto Para deciros aquí Absolutamente Todo lo que pueda traer un kernel Simplemente os traigo La instalación Y como modificarlo Siempre y cuando sepas O siempre y cuando Pues oye A lo mejor vas a XDA Y alguien dice Me encanta este kernel Pero El desarrollador No se ha arriesgado A poner tal planificador O yo lo he cambiado O me ha ido mejor con otro O en vez de poner La frecuencia 2.2 Los he puesto 2.1 Y me ha ido un poquito mejor Sin notar un poco Ese bajón de rendimiento En los juegos Entonces Eso es lo que os digo Que mucha paciencia Buscar el kernel Empaparos De todas las cosas que traes Mirar también Porque normalmente Suelen traer algún que otro bug A lo mejor Pues bueno No se puede activar la carga rápida O hay un problema con No se Cualquier cosa Vale Entonces leer siempre La lista de navidades que trae Y siempre leer la lista De fallos que trae Que no trae ninguno Oye pues para adelante Instálale que quieras Que si Que no Pues nada Todos los kernels Son compatibles con todas las ROM Por lo menos hasta donde yo he llegado Simplemente Pues a lo mejor Imaginaros que el Kangaroo Simplemente está Para Android Pie No voy a instalar En Android Oreo Entonces Leeros para qué ROM Es compatible Insisto Es el primer kernel De muchos Que subo Seguramente Seguiré leyendo Muchísimas más información Para saber en qué Ha cambiado uno Con el otro Seguramente haré un top Kernel De oye pues este es mejor Este es peor Recomiendo este No es que sea peor O sea no es que venga De evaluar el trabajo de otros Sino que directamente Oye con este mejor Me ha dado mejores resultados Con X-ROM O es Imaginaros Por ejemplo Tengo la Xiaomi EU Y el Kangaroo Va fenomenal Pero a lo mejor Tengo La Xiaomi EU Y instalo el PureCaf Y no me entra en DeepSleep A lo mejor El sonido es menos No sé Cualquier cosa Siempre intentaré deciros Lo mejor Lo peor De cada cosa Siempre bajo mi experiencia Y nada chicos Simplemente eso La instalación De un custom kernel Para cualquier dispositivo Siempre y cuando Entres en XDA Busques un kernel Y te descargues El que quiera La instalación es la misma Sé que a la hora De hacer un backups No he elegido la opción De simplemente Hacer un backups De lo que es El kernel ¿Vale? Para luego volver a recuperar El kernel Pero yo os recomiendo Siempre restaurar la copia Es un poco más tedioso Tarda un poquito más Hay gente que no lo hace Pero yo suelo hacerlo Y sin problemas Así que nada chicos Si te ha gustado Sigo con el Redmi Note 5 Quería deciros que Estuve mirando el Redmi Note 7 De momento Pues como va a ser el Redmi Note 8 Quiero esperar un poco A ver si me pierdo algo Y yo suelo hacer Los cambios de 3, 5, 7, 9 Así en plan impar Pero no sé Tiene buena pinta El Redmi Note 8 Y si no pues bueno Si puedo coger un poco más De dinero Pues seguramente iré Por el Mi 9T Que también fue la opción Más votada en el canal De Telegram Sígueme en Twitter Sígueme en Telegram Y bueno simplemente eso Espero que os haya gustado El vídeo Dale a like Compartidlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!